Al tema de energía, en primer lugar, y dado que se mencionó a la Comisión de Energía del Congreso Nacional que su servidor preside, señalar que en ningún momento hemos recibido peticiones de información sobre las adendas de los contratos. En nuestros archivos no existe ninguna nota en donde se haya solicitado esta información y que esta información se les haya negado. Y eso tiene razón de ser en el sentido de que al Congreso Nacional no han llegado esas adendas de los contratos. Así que, en primer lugar, esa es una aclaración que queremos señalar. En segundo lugar, aunque no conocemos el informe en su totalidad, nos vamos a basar en las declaraciones públicas hechas por funcionarios de ASJ. Consideramos que este es un informe sesgado, incompleto en cuanto a información y débil como investigación. Parece que a los amigos de ASJ se les olvidó que entre 2008 y 2022 hubo un gobierno de 12 años que dirigió la política de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y por qué lo menciono? Porque ellos, en primer lugar, se refieren a una empresa que, dicho sea de paso, la Comisión de Energía no ha tenido, no ha podido ver las adendas porque no han llegado al Congreso Nacional y estamos señalando que cuando llegue a la Comisión de la Comisión de Energía, lo vamos a analizar con las características que tenemos en la Comisión de Energía, con suma responsabilidad y seriedad. Pero ellos se refieren únicamente a una empresa, a una empresa, solamente a una empresa. cuando ASJ sabe muy bien que en el 2014, una semana antes de entrar en vigencia la nueva ley de la industria eléctrica, la ENE asignó 250 megavatios en contratos. Y cuando se le reclamó al entonces gerente de la ENE, de esos contratos, dijo que eran legales, que no tenía por qué someterlos a licitación, como señalaba la ley de la industria eléctrica. ¿Y por qué menciono esto? Porque ASJ no hace referencia a lo que el ministro de Energía hizo esta mañana, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro asumió la ENE, habían 115 contratos firmados. Y de esos, además, habían 95 en operación. esos 115 contratos firmados tuvieron que ser renegociados por la ENE y la ley de energía eléctrica señala estimada la proof del éxito. Y la ley de la ley de la ley natural también produce mucho y el tema y la ley del para Epic�� tiene que empezar con su forma experiencia. church, chau! Estoy en French todavía eleg mág mean que debieran nada o Gracias. Gracias.